Música Eh, una vez más, profesión de Cajén, te estoy dando a Moñequita Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta de volverte a ver, Gennadito, en tu mismo pueblo. Me lo prometiste la otra vez que viniste, te salió de la entrevista en mi casa. Y bueno, pues ahora vamos a hacer que gozar a todos tus paisanos. Qué bueno, Gaby. ¿Tienes una reproducción? Sí, eso es lo que estamos presentando como primicia hoy día. Hemos traído los DVDs y los CDs para regalarle a toda la linda gente. Y espero que les guste, pues, el repertorio que hemos armado para esta linda gente de la Marca, la Moñequita Gaby, y los súper, súper titulares. Yo creo que sí, Gaby. Dime, Gaby, ¿tienes presentación estos días, la semana que viene? Sí, en agosto tenemos ya como que un poquito la agenda separada. Así como la Marca me han separado con anticipaciones, igual en agosto también tenemos en lo que es Ancash y Huánuco. Y espero que también nos vaya bien y nos pueda traer Dios tranquilito como hemos venido hoy. Qué bueno. Gaby, por ahí me entero que te vas a Bolivia. A Ecuador. Ay, perdón, Ecuador. Sí, estamos a Ecuador en octubre, el 15 de octubre. Vamos a estar con la gente de Senú. Ya. A 10 horas de tumbes y espero, pues, también que ellos queden maravillados con el repertorio de la Moñequita Gaby, ¿no? Y, bueno, pues, no seguir entrando un poquito en los corazones de la gente, ¿no? Yo creo que sí, Gaby. Porque canta lindo. Ay, gracias. Bueno, me despido, Gaby. Espero que veas un día mucho en la Marca. Y vuelvo a cuesta, nuevamente, y vuelvo a cuesta, si desea para diciembre o algo así. Claro, definitivamente. Yo, de verdad, estoy muy contenta de regresar a la Marca y espero que toda la gente bonita se quede contenta con el repertorio que ha hecho los super, super titulares de tu muñequita. Hoy día con Producciones Grege, con Genarito Baraka. Y, bueno, pues, para seguir luchando y seguir saliendo adelante, porque uno dice, ¿no? La música es para difundirla, para gozarla. Claro, claro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día y espero que sea del agrado de toda la gente bonita de la Marca. Bueno, Lindo, te deseo muchos éxitos. Gracias. Por adelante, ¿eh? Nos vemos.